Música Nunca quiero verte triste amor, siempre quiero verte sonreír Y sentir de tu risa el candor, el atir de tu amante corazón De tus labios escuchar la canción que cantabas cuando te conocí Quiero verte amor, siempre sonreír, porque tu sonrisa alegra mi existir Quiero verte amor, siempre sonreír, porque tu sonrisa alegra mi existir Música Nunca quiero verte triste amor, siempre te quiero verte sonreír Y sentir de tu risa el candor, el atir de tu amante corazón De tus labios escuchar la canción que cantabas cuando te conocí Quiero verte amor, siempre sonreír, porque tu sonrisa alegra mi existir Quiero verte amor, siempre sonreír, porque tu sonrisa alegra mi existir Quiero verte amor, siempre sonreír, porque tu sonrisa alegra mi existir Quiero verte amor, siempre sonreír, porque tu sonrisa alegra mi existir Quiero verte amor, siempre sonreír, porque tu sonrisa alegra mi existir Quiero verte amor, siempre sonreír, porque tu sonrisa alegra mi existir